El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, quedó satisfecho con los altos estándares de calidad que posee el Estadio de Hiroshima, donde podrán entrenar las selecciones de fútbol y atletismo rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El COM detalló sobre la gira de trabajo que desarrolla Padilla Becerra y su personal dedicado a las cuestiones técnicas y administrativas de la institución y tiene como finalidad de estrechar los convenios deportivos en Hiroshima, Japón. Atsushi Matsushima, director general del Estadio de Hiroshima, acompañó al titular del olimpismo mexicano en su recorrido por las áreas del escenario. El informe de mis compañeros fue muy realista, para mí fue importante lo que yo pude percatarme en ese informe, pero no hay como dice el compañero, estar en el mismo lugar, tocar el pasto, sentir la pista, sentir la cancha y sobre todo ver la calidad tan especial que tienen estas instalaciones. El COM explicó en un comunicado que esta será la primera vez que deportistas mexicanos entrenen y se preparen en el país de la ciudad sede, este caso de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Notimex.